En otro orden de... Camanero por favor, cuando pueda si nos atiende ¡Marchando! El mundo es como el musgo, el chocolate Vete a costarte, tardando estás, no eres más Un condimento, mi cuscús, te voy a hacer picadillo Echaré semola y te aplastaré con el rodillo Quillo, te echo un poco de tomillo, trigo cao contigo Un solo millo ahumado, plato alocado Dile que venga tu amigo Agustín, que deje de ver Rintintín Lo voy a enrollar como un flamencín, también a paquirín Rintín suena la campana La gente está ansiosa, el primero servido Aunque no he metido a tu amigo La mezcla es maravillosa, pero es engañosa Aquí se ve sabrosa y jugosa En realidad es un estercolero Que juzgue Risto, aquí están metidos Rajoy, Zapatero y los ministros También los consejeros, un chaworman misto Los uní con esmero, los cociné enteros De la mar el mero, y de la tierra Los banqueros embusteros, cayeron todos en mi puchero ¿Estáis ahí? ¡Vengan moveros! ¡Hay alguien a casa, eh! Intentadlo, todos querrán probarlo Sumergiréis por su gaznate Os abro la boca, os pongo un tomate alrededor Una ensalada y la guindilla de remate Hecho condimentos Tento talentos Acabo tu suerte Eres mi alimento Seré hosteno Pero con esto ceno Mi estómago lleno Ruge como un trueno Hecho condimentos Tento talentos Acabo tu suerte Eres mi alimento Seré hosteno Pero con esto ceno Mi estómago lleno Ruge como un trueno A la olla La casa de gran hermano Gano esta parte Juego a lo cristiano Regataré, te cocinaré Pero no te comeré Seré el perro del hortelano Introduzco un grano Te deshueso como un pavo Te empano Te pego una hostia con la manopla Y te mando a Portollano No ves se llama Copla Prefiero ver arguiñano Hago un arroz cubano A los de acorralados Los quiero horcados Me los comeré a bocados En el juego arcade del comecocos Pocos saldrán liberados Están destinados Entrar en mis intestinos perdidos En un laberinto de minos Les arranco la cabeza Como si fuesen langostinos Soy un asesino Los tituro Hasta convertirlos en vino Palomino Tengo la espada del rey Arturo No me inclino No hago reverencias Yo hago las sentencias Quedas reducido A tocino Marrano Espera Soy adivino Veo en mi bola de cristal Que en el juego de tu vida Te van a sablar Eso es Verdad Último plato Oreo mostaza Petit suisse Sandwich Avena inyectada en vena Revuelto de Belén Esteban con Carmen De marina Na matalera y berenjena Envento como una llena estoy Soy insaciable Mi estómago no se llena Un poco de coquetas Una chuleta en la galleta Me vuelvo majareta Me limpio con una servilleta Que te parece? Hecho condimentos Tento talento Se acabo tu suerte Eres mi alimento Seré osteno Pero con esto ceno Mi estómago lleno Ruge como un trueno Hecho condimentos Tento talento Se acabo tu suerte Eres mi alimento Seré osteno Pero con esto ceno Mi estómago lleno Ruge como un trueno Si Si Es el cocinero loco Yeah Si Es el cocinero loco